y para que ésta nos tenemos que hacer que no lo más importante es ganar no hacerlo pero un poco de quieres pero es que yo a la partida anteriores que me he hecho cero kills cuando me tendría derecho como dos o tres caemos en cia no 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 caemos albercas albercas va está así que se gana está cuando subirá en el vídeo no se vale caemos albercas albercas vale en cuatro personas veo un por cien caen cuatro creo que caerá más porque si albercas solamente caigan cuatro es bastante raro bueno el otro día no ya no cayó nadie grabamos un vídeo pero no se grabó no el otro día grabamos un vídeo con muchas partidas épicas y una victoria con nueve kills me parece y no se grabó tengo gente va a ver furgos ven furgos uff lo que tienes yo lo llevo todo gris uff que buen loot roger los tengo todos tengo todos aquí los tengo todos me van apuntando he dejado pero que tengo toda la squad que tengo toda la squad ayudadme por detrás tú pero me he caído al otro lado de albercas por favor ayudadme vale me acabo vengo me acaban de tocar las camas Es que salto es tanto Vale, 30 y 30 Escudo aún No tocadísimo Herido uno Me han herido Los de arriba No, pero ¿Dónde estáis? Aquí, 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 fulgas, fulgas Aquí hay uno, y encima tuyo también Ayudadnos Espera, espera, pero es que no tengo Tenéis otra squad Venid conmigo, venid conmigo, corred Conmigo podéis venir Fulgas se ha cargado uno Venid, venid conmigo, conmigo Yo también, yo me he cargado otro No, pero venid Conmigo, que me rematan Bueno, que me rematan, me muero por morir Va, porfa, ven Corred Conmigo, eh Que yo tengo menos vida No, pero que no podemos venir Yo estoy viniendo, espera Voy a ir, enzo, enzo Enzo, enzo Bajo, bajo Por favor, sálvame Estoy a, estoy a A, a, acá ¿Qué os lo habéis cambiado todos? A cuatro segundos A ese botiquín de allí, por favor, mío No, no lo quiero ¿Me dejas la munición? Una cosa, fusel azul mío Ya está Uy, mini escudos Vale, ya está Ay, que no he cogido el botiquín ¿Y el botiquín? A ver si, sí que lo he cogido ¿Qué? No, que ya tengo, ya tengo Sí, sí Y a ver, pues Bueno, al menos llevo un Eh, pero yo tenía un tío, eh Es verdad, falta un tío Ay ¿Me dais balas de bazooka? Yo tengo Ah, me encanta el bazooka Ah, yo también Es mi arma favorita Ven, ven Uf Ven Yo tengo aquí Hay más de uno, eh Son un squad ¿Un squad? No, no, tú no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me lo das? O sea, usted es tan amable No, no, pero es que no quiero que me lo des, tío O sea, es que quiero, pero... Joder También tienes que tener luz, tú ¿He herido uno? Ah, tío Se choca No, que no tengo más No, ayuda, ayuda, ayuda El conejo Bueno, la coneja Martí Esa cura Va, dos granadas Dos granadas Ah, no Solamente tenías una Estoy subiendo contigo Andro, Andro Si podéis venirme Abajo, abajo No me remata No me remata Por favor, no me remates Coneja Venita esta Ahí está, esta Que no me remata Que alguien baje Que alguien baje Por favor ¿Podéis bajar? Roger Bajad Por favor Bajad Pero bajad Estoy bajando Vale, gracias No, baja Baja Otro Ven, Enzo Ven, Enzo A un toque estoy Enzo Entra, entra Y sálvame Cuatro Dos Sálvame No pares No pares Si paras un segundo Estoy muerto Nos viene Baja Martí Oh, buenísima Your target A ver Munición de bazooka Es que Quédate tú El bazooka Va Que por favor Yo, yo, yo Lo quedo yo Vale Me lo quedo yo Porque es que Es que Ojo Es que Es mi arma favorita Pero también Quiero que Mira esto Mira lo que tengo yo Ah, pues me lo deja A ver A ver Que 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 Prefieres ¿El bazooka O tu arma Que tienes? La arma Que tengo ¿Qué es? Martín La academia Usculos ¿Dónde tenías La munición De bazooka? ¿Dónde estaba La munición? Yo he dejado Diez balas Yo he dejado Diez balas De bazooka Muchas gracias Llevo un Tarro Anda el gallo Mira, mira, mírame No me lo robéis ¿Tenéis curas? Tengo miedo ¿Tenéis curas? Ah, que no lo he revivido En serio Ya que Aquí hay un Alza vendas ¿Que tenéis gente? Sí ¿Qué no tiene? Ah, está fuerte Hay Materiales Si teníais Es bueno Es buenísimo Buenísimo Ya lo veo Mata Me mata Me mata Pero Ojo Pero que Estáis vosotros Con él No yo Con él A ver Que venga Por vosotros Que tira un coheta Hostia No, tío No, está aquí Está aquí Está aquí Mierda No, tío Pero Cuánta vida Cuánta vida Tienen Es que no tenía Materiales Yo Llego a tener Materiales Va Uno Uno tenía El escudo Del caballero Oscuro Yo me voy Vale Jugamos dos Arena No, no Una cosa ¿Queréis jugar Modo creativo Y hacemos Uno Y hacemos Dos contratos Hacemos un Dos contratos En un Bogfight No, no Hacemos la Última He vuelto La sala A ver Va Hacemos la Última Partida ¿Vosotros No queréis? No A ver va Última Partida El vídeo No Pon Dudas Normales Ponte Una skin Guapa Que No Que no Que te pongas La de noob Va Hacemos el Último Troleo Y ya Está Como esta La ganemos Va Subiremos Este vídeo Y Si le dais Like Os suscribís Para que Hagamos Dua Arena Jugando Con 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 Jóin Bema Ahora Caemos a Por gente A morir Y Ya está Yo le daré A like Al vídeo Wait Yo de tú Le daría A like Si 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 Que va Que En donde caemos A ver A campo A campo A campo Y ya Yo saltaba En el primer Segundo Que se podía Yo no Yo no sabía Que había Una casa Aquí Esto es La discoteca No Si Si La discoteca Pero digo Abajo De la discoteca Hay más Casas Pensaba Que el único Lugar Donde había Más Casas Era por Aquí ¿Vienes Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Por ser Por ser El primer Lugar Donde Aterrizar Si el primer Pues Cae poca Gente Por ser Campo También Pero no Serán Yo siempre Cuando voy A campo Me viene Mucha Gente Normalmente Ya No digo Que siempre Digo Normalmente Porque luego Si no A ver Aquí hay pistola No la quiero Otra pistola Vale Esta Comenta Un poco Más ¿No? A ver Ah Lo das Hay gente Vamos Vamos No tengo Tengo muy buen Loot Pero bueno Bueno El fusil Si Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy contigo A ver Allí Allí Para La partida Tiene que ser Interesante ¿Aquí hay un cofre Legendarium O es Normal Ah no Era normal Eso es una escopeta Espera No vayas Los tengo Los tengo Ya Ya los tengo Estoy viniendo Así me mato Tío ¿Dónde? Ah Es una skin De temporada Dos Se ha tomado Escudos Para un momento Un toque Un toque ¿Lo he matado yo? ¿En serio? No Sí Lo he matado yo ¿Cómo? ¿Cómo? No No lo sé ¿Y si le he reventado yo? ¿Cómo? ¿Cómo te has dado La tía? Claro Porque supongo Que la última bala Le he dado yo Ah bueno Claro Tiene lógica Espera Me voy a poner Una venda más Pero voy a dejar Voy a dejar Porque voy a ir a pescar Vamos a por los ¿He oído Pasos? Me parece No lo sé No estoy seguro Ah Bueno Vamos a por los Vaya es igual Así vamos a los bots Te lo quedas tú Me lo quedo yo Te lo quedas tú Tú Ah vale Decías el cofre No no Digo Digo El franco Que sabes Ah vale El franco Joder Lo siento Lo siento ¿Por qué no hay helicóptero Así así? No porque Tarda mucho Tarda mucho A cargar Vale Uno muerto Si solamente hay uno Para ti Si hay más de uno Pues para mí Han disparado Con fusilidad sato Ya lo tengo Ya lo tengo Hay gente de verdad Que hay gente de verdad Que hay gente de verdad Muerto uno De verdad Digo De verdad Ah vale vale Se mató uno De verdad Está ahí Lo ves Headshot Headshot Ok No le doy Ni una bala Como no le he dado Vale Aleluya Su ráfaga Es mía Que me ha costado Casi Me ha costado Todo Vale vale Lau Que lo tendría A haber matado Porque le he dado Dos hechos Vale vamos Lo es mío eh Si 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 Que yo ya tengo Ya ya Que me ha costado Yo yo hago El doble sniper Me da Hacemos doble sniper Que es esto Que es esto Ah vale Es la De la basura Me das munición De fusil Y de sniper Creo que también Me hace falta Ah no Sniper no Escudo tienes Vale Dame munición De fusil eh Por favor De escopeta No se cuanta Tengo Me parece Que necesito Yo tengo De una sido Poca Para ver Ah vale No Tienes mas De fusil Bueno Es igual Ya voy bien Ya voy bien Es que llevo Poca Es que cuando Me has dado Como 40 Me parece Y cuando me has dado 40 Lleva a cero Sube va Espera Espera Que yo Esto Vaya Claro No puedo ¿Donde vamos? No no vayas de ahí No se Al vercas Aquí a la minigrencia No no Al vercas Vamos vamos a ver Bueno Miro a ver Si encuentro una llama O gente Gente A ver si Encontramos gente Si si Gente Es lo que te iba a decir También No no Sube 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 Hay algo épico Que es ¿Dónde? Aquí en todo el luz Si Hay algo Morado Es una Escopeta Ah vale Para ti Vaya Vale Vaya suerte Que tengo yo ¿No? Tú ya tienes De eso Va Dejamos el Helicóptero No no va Vamos a por la gente Espera 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 Necesito tirarme un bote Ay No 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 Espera Espera No los ropas No los ropas Y eso como arreglarlo Vale Ya está Es que No Porque le tenía A ver Mira Me dejas conducir A mi también Pero Aquí hay munición ¿Por qué estás disparando? Si dispara A ver si nos ven Claro Tampoco no te gastes La munición Pero La ciudad A ver si hay gente Nos han disparado Nos han disparado Ya hemos encontrado Pues no Ahora de ciudad Tenemos gente De los dos lados Aquí hay gente También Vale Baja Es que tenemos La gente También de ciudad Es que no lo quiero Disparar Porque sé Que la voy A fallar Y aquí Estoy en el cuerpo Al aire Ese Ese puede Tener escopeta Táctil No la tiene De nada 100% Que nos viene Gente de No pero Que nos viene La gente De ciudad Uff Como le ha ido La bala Es que estoy 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 por ir Con Con lanzadera Lanzadera No 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 sé Es que Tenemos todo Es que Me gustaría Saber dónde Está del ¿Dónde están? ¿Dónde? Al arbusto Me parece Boda que se haya Moved Es que Desde donde estaba Yo no tenía Nada Para ver No 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 Hagas esto Que quiero que Por favor Suerte Era cuando le daba Vale Están abajo Están abajo Me parece He matado Uno No pero Es que Hay otros De ciudad Ya ya Creo que Piensan Que Creo que Se tiene Se tiene que mover Por la zona Si aún Están Están Vale Si están En el arbusto Míralo Vale Por fin Han construido Si dispararas Tío Si se construye No Tío Lo tenía Lo tenía Disparo Yo lo he metido Veintinueve Lo que sé Están disparando De otro lado Mira desde ciudad También Uh Herido Uno Al Golden Octopus Muerto Golden Octopus Ah lo ha rematado No no yo no El Pues eso Que tiene Sniper No 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 Que suerte ¿Siete Sincuenta? Va bueno Estoy a un toque Tío De vida Quiero decir Me han reventado Ayúdame Revientale por debajo A ver va Vamos Pero no me tapes Por delante Tío No tío No Tío Es que tiene una suerte Este hombre Ayuda Yo Yo lo tengo Yo Desde otra banda Desde otra banda Me han tirado Tío Ahora me parece Que sí que son equipo Sí 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 Son equipo ¿Dónde están? Que no los veo Espera Venga ¿Muerto? Ah que los tienes abajo Ah no no Los tienes de arriba También No Son buenos Voy a por él Pero Ayúdame por favor Que me da Que me da en el aire Tío Pero ¿Dónde has puesto A un lugar No sé dónde A ver Aquí 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 Lo ves Se ha bajado Se ha bajado Pilla la cadera Y se va Muerto Al aire Muy buena Espera que aquí hay No No te voy a matar Jopetas Tío Nos matamos Por eso Es cuando me mato Del todo Aquí hay loot Aquí hay loot Vale sí sí Pongo lanzadera Porque no nos mate La zona No pero ahí Hay lanzadera No la que has puesto No es igual Pero bueno No sí Vamos por la Pero espera Para Para Que aquí hay Mi escudo Los mini escudos Vamos Necesito Valores de fusil ¿Me puedes dar? Sí sí Te puedo dar Pero dame Materiales Que solamente Tengo metal Ahora A ver si es que Yo tampoco Tengo mucho Tenía nada Y menos Yo tengo Trece bales De fusil Ya 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 Te doy Tranqui Pero le he metido Al aire No sé cómo Me das Madera O piedra Te tiro un mini escudo No me ha llegado Espera Que te tiro otro Vale Gracias Pero me puedes dar Madera Madera Bueno es que madera No tengo Y ten Tende Esto sí Piedra Metal No vale Gracias No metal No puedo Es que de metal Tengo No es que te iba De fusil Ah sí sí Va que esto se gana Va va Ah que me Tenían afogado Aquí Bueno es que necesito Ya ya Ah que no me lo he tomado Es verdad Está aquí adentro Sí estaba adentro Se lo he dejado adentro No pues no lo tengo No está No está No está A ver Yo voy a ver No no está A ver Que no se haya boobado aquí Aquí abajo Aquí abajo No Tiene que estar aquí ¿Dónde? Pues ten 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 Tanta tontería Que ya tenías otro A ver Si está aquí abajo A ver Aguantamos hasta El siguiente punto Aquí No Bueno Al final de la montaña Que está dentro del punto Ah no sí Podemos aguantar aquí Picando Y después nos hacemos Aquí arriba Nos ponemos aquí arriba Que está en el punto Donde has abierto un cofre Pues nos hacemos una Una construcción Sí por eso Que está dentro del punto Ya Estos mini escudos Si me los puedo llevar yo Que también me iría bien Curas Bueno que solamente Tengo tres botiquines Ponte a mi lado Ponte a mi lado Ya ya Pero tanto alto no Lo tendrías de haber hecho Aquí Donde hay el arbusto Tío No pero aquí Aquí hay También Estamos en el punto Quiero ir ¿No había mini escudos? No A ver ¿Qué hago? Esto no lo puedo quitar Así Si si no puedo Vale Vale Estamos bien Estamos chill 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 Chileamos chill chill A ver es que No me gusta cuando estamos Mira mira Tenía el botiquín en la mano F si le daba ¿Qué haces? F si no le he dado No le he dado Vale Estamos chill Ahora Uh Están Se están peleando ¿Eh? Entre ellos ¿Dónde están? Marca ¡Pah! Ahí La gasolinera ¡Le he dado! ¡Muerto! Muy buenísimo A ese Dispáralo Dispáralo Espera Que por abajo Hay más gente Dispara Dispara allí Dispara con sniper ¿Eh? No sé dónde Están reviviendo Casi Casi Le doy Ah tío Pero es que Que mala suerte Tengo lanzadera Bueno Están dentro No No vamos No vamos No No pero Más tarde Es que Ah A ver Ahí hay Había matado a uno Ojo Abajo a la derecha Hay gente Vale No me ven ¿Dónde? ¿Dónde? Marca Sí Todo recto ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Me ha ido al lado Tío Casi le das Tienen paraguas Uno Casi le doy Ah Le he quitado paraguas Casi Ojo que los de la izquierda Tienen sniper Temos de ira Los de la izquierda Va Meto Lanzadera Lanzadera Ven Lanzadera low o no? No No Low no Va vamos eh Ahí tenemos de ir arriba Y como Arriba y pillamos hype No Pillar más hype No Porque Al final No que pillamos hype Digo Que pillamos Abajo abajo Dispara Vale Cubre 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 No no Tío Sabía que los de la izquierda Que los de la derecha Me harían algo Tienes escudos Entro en tu Si 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 Me junto eh Cuantos tienes Que si me pudieras dar A ver va Cuantos tienes Ahora Cuantos tienes Seis no? Hay tres no? Tenía tres Solo Y ahora cuantos tienes Cero Ah cero Y que cura llevas Nada Ahora nada Joder Han puesto la manzadera No No la rompas Si que la rompas Si Ah no Están detrás No tío Pero es que Es increíble Hay gente por todos los lados Tío Vamos Cuando queramos Disparar a un lugar Ya hay Deberíamos destruir Solo se ha puesto ahí eh Esto está Ah que me han tirado Ay el cohete Que me pensaba que me iba a mi Uff Quiero ver De donde me tiran Los cohetes Tío 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 Que Que Es que El de El del cohete Es que Por detrás tenemos más gente Mierda Por la derecha Por debajo Mira un mida Si me lo peta Es que yo estoy alucinando Con la gente Pero porque son tan ratas Vamos a por nosotros eh Ya ya Pero es que Ayúdame Que hay un mida Es que me revienta Tío pero es que No son ni equipo Me parece Hasta todo Ay no son Ah que si que eran equipo Marlo Hage 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 Vale suerte que no te gan Si Si la pudiera Por decirlo Por decirlo Por que lo has dicho Tío Que rata ese No Campero Si Bueno Hasta aquí el día El vídeo de hoy Y espero que os haya gustado Y aquí me despido No os olvidéis De darle like Y suscribiros Y adiós Y adiós